Para tratar de recuperarse del fracaso del torneo pasado, el Monterrey bajo las órdenes de Javier Aguirre abrirá la cartera. Hasta más de 15 millones de dólares podría desembolsar los regios para competirle equipos como Cruz Azul, Santos, América y demás. El gasto más fuerte serían a portería. El cancerbero argentino Esteban Andrada está marcado en un precio de casi 10 millones de dólares, pero a Monterrey llegaría por 7, más un incremento muy bueno de sueldo. En la central se dice que es casi un hecho la llegada de Héctor Moreno, el mundialista mexicano de 34 años. Aún tiene contrato con el equipo qatarí Al Garafa un año más y el costo de su carta se maneja en 3 millones de dólares. La joya de la corona sería Christian Tello, extremo español que juega en el Betis y que apenas tiene 29 años de edad. El deseo de la directiva regia es traerlo, pero su precio supera los 9 millones de dólares, así que parece que todo sería un sueño lejano. Más terrenal sería el intento de hacerse de los servicios de Jonathan Rodríguez, jugador de Cruz Azul, aunque está atasado en 9 millones, parece que el precio pactado sería de 7. El cabecita tiene contrato con la máquina hasta finales del 2022. El pilón sería la llegada de Giovanni dos Santos, el hijo de Cicinho, compañero de Aguirre en el América, saldría de las Águilas después de aportar poco o nada al equipo azul crema. Gio llegaría gratis al acabar su contrato con los de Cuapa. Su carta está evaluada en 1.8 millones de dólares.